Una mujer de 39 años se encuentra tras las rejas por acoso y amenazar de muerte a un trabajador de un canal de televisión local. Victoria Yosef tiene los detalles. Adriana, Félix, muy buenas noches. Cuando las autoridades llegaron a arrestar a la mujer en su lugar de residencia, esta primero golpeó a la gente en la cara, luego corrió hacia la cocina, donde se armó con un sartén de hierro y se lo lanzó al policía en la cara. Usted estaba bajo fianza en un caso de delitos graves. Según el informe de arresto, el pasado mes de febrero la víctima presentó una denuncia por acoso en contra de la implicada Yaima Pascual González. En esa oportunidad el tribunal le prohibió que contactara vía telefónica al demandante y que hiciera publicaciones en las redes sociales refiriéndose a él o a su familia. La persona que trabaja en Univision ya tenía una orden judicial interdicto de usted mantenerse lejos y sin contacto de dicha persona. El 7 de septiembre la gerente de seguridad de Univision contactó a las autoridades y proporcionó copia de mensajes de voz dejados por la acusada, donde se le escucha gritar amenazas de muerte hacia la víctima y sus familiares. Esta acusada presuntamente llama varias veces a Univision y dejó mensajes de voz en el sistema de mensajes de voz de la víctima. Esa víctima pudo identificar la voz de la acusada. La policía acudió al lugar de residencia de la implicada, ubicado en la calle 63 y Collins Avenue en Miami Beach. Cuando la mujer abrió la puerta, le gritó a los agentes y en un intento por detenerla. Esta golpeó a un policía y posteriormente le lanzó un sartén en la cara. Agarró o trató de agarrar el arma de fuego del agente de la policía, tratando de sacarlo de la funda. Es bastante violento. Yaima González Pascual, de 39 años, fue acusada de siete cargos, entre ellos amenazas escritas de muerte, acecho agravado y agresión a un agente del orden público. Se le ordenó mantenerse alejada de la víctima. Alberto Sardines. La jueza le ordena de nuevo de mantenerse lejos y sin contacto de la víctima en el primer caso, Alberto Sardines. A la acusada le fue fijada una fianza de 38 mil 500 dólares y a esta hora continúa recluida en la cárcel del condado. Para América Noticias, se les informó Victoria Yosef. Gracias por ver el video.